Sin más dilación, hoy tenemos a un gran médico presentando esta tarde. Él es un gran médico y un muy, muy buen amigo del equipo de Organitras. Él es el doctor Fernando Jorge Martínez Fragoso. Es médico miópata, cirujano general y es especialista en gastroenterología. Él tiene el título de director en Neolive y sigue creciendo. Doctor Fernando, muy buenas tardes. Gusto en saludarlo. Hola, hola, buenas noches. Quiero saber si me escucho. Sí, se escucha muy bien. Bueno, muy bien. Pues dar las gracias a la organización Organitras, liderado por el doctor Francisco Criollo, dar esta oportunidad para poder compartir con ustedes información que es útil, que es muy útil y que a veces pasa a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de la importancia que esto puede suceder. Entonces, es el tema que tiene que ver con el hígado graso y su desintoxicación. Bueno, tengo problema aquí de, me habla de una actividad que me bloquea aquí, este, Gaby, no sé, creo que ya. Bueno, entonces el tema es ese, ¿no? Hígado graso y su desintoxicación. Bien, vamos a pasar a la primera diapositiva, este, Gaby, por favor. Claro. Entonces, el hígado graso y su desintoxicación es un, una, creo que es un tema importante que, que lo vivimos todo el tiempo, ¿verdad? El hígado es un, una glándula que se encuentra debajo de las costillas, del lado derecho de nuestro abdomen, ¿verdad? Este pesa aproximadamente dos kilos y medio, hablo del adulto de dos kilos y medio a tres kilos, este, tiene más de, de quinientas funciones que hacer. La glándula es el segundo órgano más importante y más grande después de la piel, ya que esta se considera como parte de, la que sigue, Gaby, por favor. La que sigue. Bien, tenemos que ese, en términos del hígado, es el hígado graso o esteatosis hepática. Esta se conoce como consideración de una congestión, un crecimiento, una inflamación de este. Realmente es asintomático en sus inicios, ya que este no presenta ninguna otra sintomatología, más que una situación de lo que llegamos a presentar cuando esto está muy avanzado. Es un tinte de ictérico o amarillo en nuestros ojos, en nuestra piel, acompañado de comezón. Y esto puede ser esporádico en un momento dado. Realmente no es una sintomatología que desde sus inicios se presente. Obviamente esto en muchas ocasiones es comparado con la, la hepatitis A, ¿verdad? Con la hepatitis A que esto es a través de exámenes de laboratorio, en los cuales el panel viral pues ya nos identificará al tipo de hepatitis, la A, B, C o D o combinadas. Pero finalmente el tema que nos ocupa el día de hoy es un hígado graso. El hígado graso es, este está formado por millones de células y es el único órgano que se puede regenerar en un momento dado. Por esto las características que tiene de aguantar, de soportar muchas variantes dentro de nuestro organismo, ya que este va a detoxificar pues todas las sustancias que nos ocupa en el organismo, ¿no? Este tiene la posibilidad si llevamos a cabo durante tres semanas aproximadamente llevar una alimentación adecuada, considerar una vida, digamos, sana, que esto empieza desde la alimentación. Entonces esto puede permitir que este hígado graso se pueda revertir, ya que finalmente al hacer este proceso de desintoxicación y tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con una serie de cambios que se llegan a dar ahí y como consecuencia pues lo afectamos demasiado y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces cuando hay un hígado graso, la forma de poderlo determinar es a base prácticamente de un ultrasonido, una situación circunstancial que el médico por alguna situación solicita una sede de protocolo o estudios y es como se puede determinar esto. La que sigue, por favor. El principal problema que sucede por las características que tiene pues obviamente es la ingesta de alcohol en exceso, que es un factor importante ya que va a causar el hígado graso y este, como les comentaba, se demuestra por imagen de ultrasonido y algunos exámenes de laboratorio que son las enzimas. Sin embargo, no debemos de olvidar que aparte hay una serie de medicamentos que producen este tipo de alteraciones de manera diferente, sobre todo los alopáticos, pero principalmente el problema que sucede con un hígado graso es un tipo de alimentación con un alto contenido de carbohidratos refinados, que esto tiene que ver con lo que tenemos que consumir o lo que consumimos por nuestra idiosincrasia, que es pan, tortillas, arroz, sin dejar a un lado que los carbohidratos son adictivos. En una plática, en una charla anterior, platicábamos que hay una glándula que nos pide los carbohidratos porque esto nos da de alguna manera placer. Es la droga más alta que hay permitida porque en el momento en que nosotros empezamos a consumir, pues produce endorfinas y este nos da placer finalmente. Bien, regresamos entonces al hecho de la ingesta excesiva de carbohidratos. Entonces, es lo que debemos de moderar, debemos de moderar la ingesta. ¿Qué sucede cuando nosotros excedemos en la ingesta de carbohidratos? Entonces, en ese momento activamos la insulina. La insulina es una hormona muy, muy potente que se produce en el páncreas, que es una glándula que está del lado contrario del hígado, del lado izquierdo, subcostal. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a ingerir un exceso de azúcar o carbohidratos, en este caso, la glucosa que se encuentra en la sangre, pues esta aumenta. La insulina como consecuencia se activa porque para que pueda entrar a la célula es importante que vaya de la mano de la insulina para que ésta pueda entrar correctamente a la célula. Pero, ¿qué sucede cuando nos excedemos de una ingesta de carbohidratos, sobre todo refinados que ya mencionamos? Me faltó agregarle ahí los refrescos. México es el país en Latinoamérica con mayor ingesta de refrescos y como consecuencia de obesidad. Y hace cinco años aproximadamente estaba catalogado México como el primer lugar en la obesidad en los niños por uno de estos problemas, ¿no? Entonces, la ingesta de los carbohidratos provoca que de alguna manera el hígado se congestione, se inflame y las células no permitan que estas funcionen adecuadamente. Entonces, empezamos con un hígado graso, se empieza a congestionar, éste empieza a tener una alteración importante en su función que inclusive, fíjense, que tiene que ver con nódulos tiroideos, que estos traen como consecuencia hipotiroidismo. ¿Qué sucede en el momento en que nosotros empezamos a tener una ingesta excesiva de carbohidratos? La glucosa que se transforma en glucógeno se almacena ahí en el hígado y trae como consecuencia que a nivel de la tiroides son dos de las hormonas principales, la T4 a la T3, ésta se bloquea porque el 80% de la función de esta tiroides se lleva a cabo en el hígado. Entonces, como consecuencia de esta situación, empiezan a aparecer nódulos tiroideos. Entonces, va muy relacionada la relación de hipotiroidismo en ocasiones con problemas hepáticos, pero que empieza desde un hígado graso, un hígado tóxico, un hígado que no funciona bien y como consecuencia nódulos tiroideos. Entonces, normalmente los endocrinólogos hacen esta relación y buscan cuando hay un hígado graso, buscan alguna alteración a nivel de tiroides porque está muy relacionado. Ahora, ¿qué sucede con el hígado graso? ¿Cuál es la manifestación inicial que se puede tener? Bueno, hay algo que es muy simple que es en la clínica que nosotros realizamos cuando tenemos un abdomen prominente. Esto se debe a que a ese nivel el tejido graso o la talla abdominal que pueda ser mayor. Esto nos está hablando de que precisamente hay una alteración de la función hepática por un exceso de carbohidratos. No olvidamos la parte que hablábamos del hecho del alcohol o el exceso de alcohol nos produce obviamente pues una congestión, los medicamentos también, ¿verdad? Cierto tipo de afecciones de tipo viral. Y bueno, aquí en esta lámina pues estamos observando de alguna forma la talla abdominal es una característica de un hígado graso y puede ser asintomático. El paciente diabético cuando este no controla su ingesta de insulina y empieza a presentar niveles elevados de la glucosa. ¿Qué sucede? Platicamos hace un momento que en el momento que se dispara la glucosa empieza a haber un aumento de la insulina. La insulina es muy poderosa. Tiene varias funciones aparte de permitir que junto con la glucosa permitir que éstas entren a la célula y esto haga una absorción de forma adecuada. Sin embargo, cuando esa glucosa es extremadamente excesiva, pues obviamente la insulina se empieza a activar a nivel del práncreas y en ocasiones precisamente ustedes escucharán que el médico les dice es que tiene usted una resistencia a la insulina y ¿qué pasa? Los receptores de insulina están tan congestionados por el exceso de glucosa que el hígado de alguna manera empieza a tener alteraciones, afecta la tiroides, empieza a haber nódulos tiroideos, puede haber hipotiroidismo y esto es un ciclo que empieza a enfermar a la gente porque no olvidemos que el organismo es un ente completo. Si alguno de los sistemas no funciona, pues ya lo sabemos, que realmente como consecuencia nos va a afectar los riñones, nos va a afectar el corazón porque es otra de las partes donde el hígado se congestiona, se inflama y presenta como consecuencia una alteración, una función renal. Entonces veamos cómo está todo conectado. Y esto empieza precisamente desde una alimentación y es importante a veces que tengamos que al núcleo familiar que es con lo que se debe de empezar, indicarles este tipo de formación donde el agua simple, el control de los carbohidratos, no tenemos que evitarlos totalmente, pero sí limitarlos. Y considerar que cada uno de nosotros tiene un metabolismo diferente donde la absorción de los alimentos para que estos se puedan transformar a energía tiene que ver muchas consideraciones. La siguiente, por favor. Tenemos así la prevalencia étnica. De alguna forma, los hispanos y los orientales nos predispone por cuestión genética a un hígado graso donde precisamente la alimentación es básica. El detalle aquí con nosotros es que nuestra alimentación es básicamente la dieta T, tortillas, pan, refrescos, arroz, avena, atoles, tamales, todo eso. Entonces eso hay que limitarlo. Digo, a veces se llega a antojar, pero no debemos olvidar esta práctica donde los carbohidratos refinados nos produce una, es la adicción, y dos, aumenta nuestra glucosa en sangre y como consecuencia, pues esto se va derivando para todo lo que yo les platiqué. La que sigue, por favor, Gaby. Es lo que platicábamos, es una enfermedad frecuente, poco diagnosticada. Les decía, en ocasiones el médico manda a hacer sus exámenes de sangre y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, empezamos por tener triglicéridos y colesterol elevado. Toda la grasa es, normalmente es un triglicérido. El problema con esto es cuando los triglicéridos son sumamente elevados, nos está hablando de un exceso de grasa en nuestro organismo y como consecuencia, pues nos empieza a avisar ya de enfermedades que debemos de prevenirlas, ¿verdad? Porque dentro de todo eso, aparte de congestionarnos el hígado, de obstruir la función de las células, pues esa grasa pasa a los riñones, le decía, tapa las arterias de alguna forma y esto trae en ocasiones como consecuencia arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. Entonces, es importante el hecho de prevenirlo. Como experiencia personal, les comento, a veces el paciente, cuando no lleva una alimentación correcta o se resiste, ¿verdad? La enfermedad considera que está a expensas o de la insulina inyectable de los hipoglucemiantes o medicamentos para controlar su azúcar o su diabetes o como los medicamentos para colesterol o triglicéridos, los cuales obviamente traen como consecuencias otro tipo de alteraciones a nivel del hígado, ¿no? La metformina tan conocida lo que hace es bloquear precisamente el hecho de la liberación de glucosa de forma a veces no regulada y como consecuencia, pues el hígado es como un coche, ¿no? Cuando lo tiene uno detenido y le está uno acelerando, está con una función muy, muy severa. Entonces, la importancia aquí de esto es educarnos hacia una alimentación más adecuada, más nivelada, donde las frutas, las verduras, el agua, menos grasas, menos carbohidratos, menos alcohol, ¿verdad? Este, tratar de evitar. La que sigue, Gaby, por favor. Ah, perdón, Julio. Sí. Comentábamos que el ultrasonido es el método que se utiliza de primera elección para su detección, así como la búsqueda en sangre de enzimas hepáticas elevadas. Hay enzimas que se diagnostican, ¿verdad?, a través de la química sanguínea y estas se llegan a disparar. Estas enzimas son muy específicas, inclusive en problemas agudos como la función de la vesícula biliar, la obstrucción de la vía biliar, independientemente del cuadro clínico que presente el paciente, ¿verdad? Este, nos da características, hablábamos también de que el paciente está hectérico amarillo. Esto se debe a que la función de la bilirruina, que es una sustancia que tiene que mezclarse en el organismo, pues inicia en el hígado, ahí su formación. De ahí pasa a lo que es la vía biliar y nos ayuda precisamente para que la absorción principalmente de grasas, estas se puedan absorber de forma correcta y el páncreas produce una enzima importante que es la pancreatina para desdoblar las principales que son proteínas, grasas y carbohidratos y esto tenga una absorción adecuada. Cuando un hígado está congestionado, está maltratado, está sobrecargado de alcohol, de medicamentos, de carbohidratos, entonces su función se dificulta y esto provoca de alguna manera también la formación, pues, de cálculos biliares, que obviamente también tiene que ver con la genética, con una prevalencia en la mujer de 3 a 1 por el hombre, porque tiene que ver con la cuestión hormonal, tiene que ver con la prevalencia en el sexo femenino, tiene que ver con los medicamentos que llegan a tomar para su control femenino, pero principalmente por la alimentación. Entonces es considerar que esta predisposición lo tenemos, tanto el hombre como la mujer, pero ha ido en aumento el porcentaje de pacientes, tanto hombres como mujeres, siendo más en las mujeres, el hecho de los cuadros agudos de disfunción vesicular y que esto parte desde la vesícula. Entonces la importancia es regular, modificar nuestra alimentación, el ingreso de alcohol, los fármacos, pues, a veces son indispensables, a veces no lo son tanto, el hecho de la automedicación es también importante, porque hay una relación de muchos medicamentos, principalmente los esteroideos o que se conoce como cortisona o betametasona, todos ellos, de alguna manera, pues, sí, nos solucionan algún tipo de problemas, pero también nos afecta a otro nivel, principalmente el hepático. Entonces tenemos que ser acuciosos. Hay otra, una lista de medicamentos que no viene al caso, pero sí es importante cuando ya empieza uno a tener alguna serie de alteraciones con su médico, que los trate, que los atienda. Chequen ustedes qué es lo que puede haber la contraindicación y qué limitante puede haber. Fíjense que ahora que estuvo lo de la pandemia, que ya van a ser mil días prácticamente, que empezó esto, el uso de los esteroides fue descomunal. El uso de la dexametasona parecía que eran vitaminas y la empezaron a utilizar de forma importante. y bueno, en alguno de esos pacientes, pues, empieza a haber ciertas consideraciones porque ya había esa predisposición, un hígado graso, un hígado congestivo y entonces por eso también la empezaron a limitar, porque la gente empezó a automedicarse, considerando que los primeros seis meses no se tenía con acierto ese tipo de situación, la automedicación, el conseguirlo y también hay que aceptarlo por parte de la sociedad médica, pues, utilizando tratamientos a diestra y siniestra de todos tipos, pues, también hubo ese tipo de problemas, incluyendo los corticoides de tipo inhalatorio, pues, también produjo cierto tipo de alteraciones y en jóvenes, ¿no?, que realmente no habían tenido algunas comorbilidades o enfermedades. Sin embargo, tenemos la gran ventaja, como lo platicamos en un inicio, se puede revertir esto con esta congestión hepática, con una alimentación adecuada, con un cambio de hábito, pues, sí, a fondo, precisamente porque el hígado tiene esa virtud, ¿verdad?, de recuperarse, pero es importante hacer un chequeo de importancia con su médico y ver si hay algún tipo de lesión, ya lo vimos que es a través del ultrasonido inicialmente, a través de las enzimas, y si este no sucede, bueno, pues, entonces, el cambiar los hábitos nunca es tarde. El que sigue, Julio, por favor. Así tenemos el tratamiento, ¿verdad?, con el control de peso, la dieta baja en carbohidratos, ingesta de agua simple, cada día con ocho vasos en promedio. El hábito del agua de forma regular, yo veo que no es fácil, sobre todo para las personas que ya son más adultas. Los jóvenes, la mayoría de ellos, estoy hablando de 20, 24 años, yo convivo mucho con ese tipo de jóvenes, más o menos de esa edad, como que han tenido un poquito más el cuidado de consumir menos refrescos, digamos, el agua es una, en muchos de ellos es su inicio de hidratación, sin embargo, el detalle que hay una mala información es buscar los jugos milagrosos, y los jugos milagrosos lo único que nos aportan es mucha azúcar, mucho carbohidrato. No es lo mismo tomarnos un vaso de jugo de naranja de 200 mililitros que dos, tres naranjas partidas con el gabazo, porque la fibra que contiene, hablando en este caso de este fruto, nos permite que la regulación del carbohidrato sea más lento. Y escucho mucho del famoso licuado verde y una serie de licuados combinados, sin embargo, muchos de ellos, lo que nos aportan más que otra cosa es un exceso de carbohidrato. Entonces, cuando deseamos una fruta, lo mejor es consumirlo junto a lo que sea comestible, junto con el gabazo, o junto con la fibra que este nos pueda aportar. Otra cosa, son modas en ocasiones, ¿verdad? Tiene que ver con el ayuno intermitente. Este se habla de un ayuno de 16 horas y después comidas o pequeñas comidas. Pero esto, cada organismo es diferente, cada metabolismo funciona diferente. Entonces, no es una receta general. Esta debe de ser supervisada, porque hablábamos en un principio que cuando el ayuno prolongado es excesivo y si el paciente es obeso, tiene baja de glucosa, es diabético, o tiene otro tipo de metabolismo diferente, ese tipo de problema lo que va a hacer es en ese momento, el organismo, su principal energético es la glucosa. Entonces, el glucógeno que se transformó en el hígado, en un ayuno prolongado, lo que va a hacer el organismo es tomar lo que tiene de ahí sin control y metabolizarlo a nivel del organismo. ¿Y qué va con eso? Pues va la insulina. Y cuando regresa al hígado, pues lo congestiona, porque todo el metabolismo, toda la función que hace, pues a través de esa función que tiene, más o menos tarda la sangre en regresar al hígado tres minutos aproximadamente. Entonces, esto tiene una actividad, tiene una dinámica en la cual principalmente todo lo que ingerimos va a pasar por el organismo, por el hígado, perdón, tarde o temprano. Entonces, la importancia de darle al hígado, facilitarle su metabolismo principalmente a través de los alimentos. La que sigue, Julio. El tratamiento en pacientes con comorbilidades, pues es ya con su médico tratante. Fíjense que buscando un poco la actualización de este tema, me encontré agradablemente con el uso de los patólogos principalmente del uso de la vitamina E. Sabemos que los cardiólogos lo utilizan como un antioxidante de primera elección para las células cardíacas. Sin embargo, ahora los especialistas en hígado también la llegan a utilizar porque están convencidos de que la función celular del hígado, con estudios ya profundos, la vitamina E y los aceites omega 3 se asocian a una disminución de la inflamación hepática. Entonces es algo que, bueno, relativamente poco tiempo, estamos hablando de 4 o 5 años y aparece en la bibliografía, lo que antes no sucedía. La que sigue es, Julio, por favor. El hígado graso tiene un incremento de riesgo cardiovascular comparado con la población en general, secundario, el aumento de triglicéridos. Hablamos hace un momento del hecho de que a final de cuentas un hígado graso va a congestionarse y va a provocar de alguna manera que este hígado, al no tener una, digamos, una forma de asimilarlo, pues se empieza a congestionarse y entre ellos lo más importante es tapar las arterias vasculares acompañado de hipertensión, de obesidad, de falta de ejercicio, ¿verdad? Entonces esto como consecuencia pues trae los triglicéridos elevados y el paciente con una predisposición a los infartos, ¿no? Entonces es una secuencia aquí que podemos considerar y los triglicéridos son unas lipoproteínas que en ocasiones cuando nuestro metabolismo está activo y si ustedes hacen esa prueba después de unos días y si en la mañana empiezan a orinar un poco espumoso, no es otra cosa más que proteínas y grasa que se está eliminando a través del organismo, pero esto se va a modificar al hecho de limitar los carbohidratos y la ingesta mayor de agua finalmente. La que sigue, Julio. Muy bien, la desintoxicación con los suplementos. Esta es una parte, tengo ya mucho tiempo en el área quirúrgica y realmente utilizando los suplementos de Neolife y no dejo de sorprenderme los resultados que tenemos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista paraclínico con los laboratorios, el hecho de que es un soporte y no tiene que estar el consumidor enfermo ni tratar las enfermedades con esto y algo importante que no debemos olvidar, los suplementos nunca nunca van a suplir el tratamiento médico que les dejen, que les indiquen. Lo que sí he visto, sí ayuda, sí apoya es que los suplementos de alguna manera disminuyen el tratamiento médico que ustedes tengan, disminuye la ingesta de este. Si es diabético, el hecho de las de las unidades de insulina, los miligramos de metformina por decir algo, los medicamentos antihipertensivos de la misma forma, a nivel hormonal, en fin. Volviendo a la cuestión hepática que son los los suplementos que vamos a tocar, este, tienen su función y les platicaba brevemente cómo la bibliografía internacional menciona la vitamina E y a los aceites omega de salmón como complementos que ayudan a la desintoxicación hepática. La que sigue, por favor. Y así empezamos con el con el trienen, ¿no? Es un producto que que va a nutrir la membrana celular, ¿verdad? Sabemos que por el hecho de la alimentación el tipo de alimentos que vivimos, el tipo de alimentos que consumimos, perdón, actualmente de una, alimentos de forma rápido, los conservadores, las aguas sucias, todo eso, pues, provoca que de alguna manera la célula no funcione bien. Entonces, el trienen es, considero que es el el primer suplemento que podemos utilizar para que la membrana funcione mejor, la membrana tenga la permeabilidad que esto contiene. No estamos hablando de un órgano hepático, estamos hablando de parte del órgano, que es en este caso la célula hepática, lo cual nos va a permitir que funcione esta de manera más adecuada, ya que va a favorecer el equilibrio de la energía con disminución del estrés. Información que ya tenemos es que a mayor estrés, a liberación de cortisol, a mayor liberación de cortisol, pues, produce mayor endurecimiento de la membrana, ¿verdad? Y esto produce que la célula no esté trabajando adecuadamente y de ahí tenemos una serie de situaciones, enfermedades que se presentan de forma clínica, o sea, que los presenta sintomáticamente el paciente a corto, a mediano y a largo plazo. La que sigue, Julio, por favor. A continuación tenemos el hipotrópico, que es el suplemento que de alguna manera nos va a ayudar a regular precisamente a nivel hepático el hecho de la congestión, precisamente es un lipoproteico, ¿qué va a suceder con él? Bueno, pues va a movilizar las grasas que ocurren ahí. Esta función tiene que ver con la colina, el inositol, los bioflavonoides, entonces en la función hepática que ocurre con un hígado congestionado, este libera una sustancia, un aminoácido que se llama homocisteína, entonces esta homocisteína que es un aminoácido que es parte de la formación de proteínas, lo que hace es agredir precisamente al hígado porque este aminoácido está en el torrente circulatorio, entonces con el All Natural Fiber es una fibra a base de frutas, de verduras, ¿verdad? que va a actuar principalmente a nivel del intestino grueso, a diferencia de los laxantes del famoso metamucil que es el que con mayor frecuencia se indica, ¿verdad? El All Natural Fiber nos va a permitir que regule la función intestinal, va a favorecer la eliminación digestiva, ¿verdad? y va a absorber las grasas y algo importante porque el hecho del eliminamiento crónico que es una manifestación del paciente es este es ese es el estreñimiento entonces a consideración de lo que sea como sea el paciente quiere regular su digestión no importa si sea por dos o tres días y se encuentra uno a veces con pacientes que llevan tomando laxantes por meses sin darse cuenta que al utilizar este tipo de laxantes lo que van a hacer es acabar con la flora intestinal y todo inicia por un hígado congestivo una falta de agua el exceso de carbohidratos ya que estos producen el exceso de carbohidratos y falta de agua fermentación en el intestino delgado produce azufre altera la flora intestinal produce esteñimiento de repente hay despeñamiento con diarreas alternadas con esteñimiento a consecuencia de todo eso hay pujo hay hemorroides hay sangrado hay una serie de consecuencias que finalmente son sintomáticas son molestas y a veces la cirugía no lo resuelve todo me refiero en este caso a la consecuencia final que son las hemorroides tan molestas y tan incómodas entonces volviendo al producto es una fibra que está hecha precisamente a base de 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 este de fibra insoluble verdad como la celulosa la hemicelulosa verdad y tenemos una serie de compuestos ahí que son como las frutas y verduras nueces chícharo calabaza manzana cereza plátano durazno ciruela fresas moras zarzamoras verdad y todo esto que va a provocar como consecuencia pues va a reducir el colesterol el paciente va a mejorar sus evacuaciones verdad la distensión va a ser menos siempre lo acompaño la información del suplemento con una responsabilidad de nosotros para poder mejorar nuestros hábitos darle a nuestro organismo una mejor calidad de vida y no dejar todo únicamente a un producto o medicamento que sea el milagroso les decía de los jugos mágicos cuando es un todo que es importante es importante todo agua alimentación hábitos caminar hacer ejercicio tomar agua y los suplementos que muchos de ellos no se comparan con los que hay en el mercado por la alta calidad que contienen y son siempre lo comento son alimentos éticos además recordar que atrás de Neolive hay 60 años ya de experiencia y hay un comité científico que si no fuese de otra manera los que nos dedicamos al área de la medicina pues difícilmente nos podríamos convencer o acercar o utilizar manejar y sobre todo confiar sin olvidar que en nuestras manos está la salud del paciente mejorar su calidad de vida y en ocasiones pues depende de nosotros su bienestar la que sigue por favor tenemos la lecitin verdad es un es un suplemento que finalmente nos va a ayudar precisamente a movilizar las grasas también verdad este tiene muchas funciones parte de la bilis que que está en la vesícula uno de los de las lipoproteínas es la lecitina verdad porque esta precisamente va a ayudar a saponificar qué quiere decir esto que las grasas se puedan desdoblar de una mejor manera pero hablando específicamente del producto verdad tiene varias funciones aparte del hígado ayuda a la cuestión cognitiva a nivel de las de las células cerebrales verdad que estos hagan una mejor sinapsis y tenga una mejor función fíjense que ahora con lo de COVID no es raro que muchas personas que lo presentaron y lo padecen experimentan o han experimentado una disminución en en la cuestión de la de la memoria hasta la fecha no se ha podido mencionar qué es lo que lo ha provocado cuál es la consecuencia de todo esto únicamente hablan de estadísticas las principales de ellas en los primeros dos años una tos congestiva después fue el dolor de espalda y en otros de ellos fue un cansancio sin embargo a partir del segundo del tercer año ya se empezó a hacer la estadística que la cuestión de la memoria ha ido disminuyendo o disminuyó o notaron que esta disminuyó realmente hasta la fecha no se sabe el uso de la lecitina es una buena opción para esa esa alteración o esa consideración ¿verdad? entonces es una opción independientemente de que nos ayuda a movilizar las grasas junto con el hipotropi junto con el all natural fiber junto con el trienium en este caso no hay una secuencia que ustedes me podrían preguntar cuál es lo mejor qué es lo más específico bueno de primera elección es el trienium es el hipotropic y es el all natural fiber si pueden tomar más suplementos o puede la persona que lo considera tomar los que estamos mencionando agregaríamos el omega 3 agregaríamos la vitamina E la que sigue por favor tenemos la vitamina E sabemos que es el maestro antioxidante por excelencia es el único que hay en el mercado que es hidrosoluble todos los demás son sintéticos son extraídos del petrolato este es extraído del género de trigo este permite que entre a la célula de una forma más adecuada independientemente de que les preguntaba les comentaba que los hepatólogos están considerándolo como un antiinflamatorio fuera de los medicamentos como ayuda a la inflamación y a la mejor función del hígado pues hay que este hay que considerarlo porque también los cardiólogos les mencionaba que ellos lo lo indican precisamente para protección del corazón para que el corazón sus células que están alteradas inflamadas principalmente por hipertensión por infartos antiguos por arritmias en fin todas las enfermedades que conocemos la vitamina E es una una buena consideración es una buena opción aparte de utilizarlo para el hígado la que sigue por favor muy bien pues creo que es todo es es un es un tema extenso es un tema muy muy este importante en la consulta es muy frecuente verdad que todo empieza con con un problema de tipo digestivo y termina con un problema de insuficiencia hepática entonces lo mejor es prevenirlo con lo que ya platicamos y es este y es complementarlo Neolife es créame ya tengo más de 20 años utilizando es una buena herramienta es una bueno es una buena opción complementarla con lo que ya mencionamos cambio de hábitos algunos medicamentos y este y nunca nunca va a fallar y nunca nos va a dar ningún tipo de alteraciones o problemas nos va a dar